Ha sido la sede de Teatro de los Elementos el espacio donde perfeccionan cada detalle de las obras que presentarán en el acto por el 26 de julio. Esta gala que la va a dirigir el maestro José Luis González, tenemos varios momentos. Un primer momento que es un momento martiano, donde va a intervenir el conjunto artístico enteral de montaña, recientemente tuvieron la réplica del machete. Un segundo momento, que es más de esta generación de Fidel, que es donde se va a hacer un poco de poesía patria, se van a hacer décimas que tienen que ver con las gestas. Y un tercer momento, que es el momento que estamos llevando ahora a actuar de la nueva generación. Cienfuegos ha hecho música para los altos, ha hecho danza para los altos. O sea, hay una etapa creativa en los cienfuegos, que muchas veces la tenemos en casidad en los altos, pero no es solamente así. La creación es creación. Y uno de esos pilares más fuertes es Lázaro Alcién, que nos ha acompañado en muchos de estos momentos, en actos de 5 de septiembre, en declaraciones de Cienfuegos Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y Lázaro, recientemente fallecido, una relación con teatro de los elementos muy fraternal. A él le gustaba mucho el campo y el teatro. Bueno, era un hombre de mucha cultura. Y en esa relación nosotros pensábamos que era justo traer a Lázaro Alcién aquí, al jovero, como obra. Y escogimos de todo su repertorio esta canción, Si de Tanto Soñarte, que nos gusta mucho a todos. Y además, es como un son y es la manera de apostar por esta música que también, de cierta manera, despierta los ecos del campo. Versionaron la canción, Si de Tanto Soñarte, uno de los temas del cantautor sinfueguero Lázaro García, también homenajeado desde las propuestas que concibe este elenco con motivo del acto por el 26 de julio en el municipio Cienfueguero de Cumanayagua. La primera vez que lo vamos a poner para público va a ser en este espectáculo por el 26 de julio en la plaza de Cumanayagua. También, no es solamente la canción, sino que va a estar aforada por actores de teatro de los elementos, se va a declamar poesía. Son elementos integrados su quehacer el proyecto Jovero Joven, en respuesta a motivaciones de aficionados al arte para garantizar también la continuidad de este elenco creativo. Es muy difícil tener un elenco fijo en Teatro de los Elementos, por lo que a través de estos 32 años, Teatro de los Elementos se ha nutrido de personas de aquí mismo mayormente, o de otros lugares que quieran venir a vivir aquí, a vivir, a hacer este viaje por el teatro esencialmente, y muchas veces tenemos que renutrirnos de personas de Cumanayagua, que les gusta hacer teatro pero no pudieron ir a una escuela de arte, no pudieron estar en un casting, por ejemplo. Desde chiquito me ha gustado mucho la música, aparte de haberme dedicado a la informática, la música siempre fue lo que más me gustó, y nada, al ellos o brindarse y llamarme para unirme al proyecto, me vi súper contento y acepté la propuesta. Por eso, en este entorno natural que acoja a experimentados y jóvenes, últimas detalles para incluirse entre los artistas que dignificarán desde sus obras el Día de la Rebeldía Nacional. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.